Hola a todos comunes, espero que muy muy bien, esto es plantas contra zombies 2 y nos encontramos en el mundo de los piratas y acabo de escoger mi carta, el problema aquí es que no tienen que pisar las flores para poderlo pasar es el día 15 y el gran problema son las flores será bastante complicado ya que no pueden pisar las flores vamos a hacer pelas porque pisaron las flores, creí que llegaba más lejos, no fue así, primer error del día bueno esto ha sido todo por hoy, hasta la próxima, bye bye